¿Te pasarías por mujer para ver a otra mujer desnuda? ¿Has intentado ligar con alguien diciendo que eres famoso? ¿Salirías con una fan? ¿Me presto voluntad de...? ¡Qué mierda! El otro día, después de casi un mes, me llegó esta vaina Y vosotros diréis ¡Hasta! ¿Qué tan importante te llegó? Chicos, la cosa es que ya lo he abierto No, no, no hay nada, ¿eh? No hay nada Y me llegó... ¡Esta cosa! ¡Pum! Un detector de mentiras Detecta si estoy diciendo la verdad o si estoy diciendo mentiras En este vídeo, como he visto, por el título y por la miniatura Vamos a estar jugando a Fortnite Y por cada kill que yo haga Vamos a responder a una pregunta Y esta cosita de aquí decidirá si estoy diciendo la verdad o si estoy mintiendo Todas las preguntas que salen en este vídeo son hechas por Instagram Así que si todavía no me seguís Por aquí tenéis mi bonito Instagram En la primera línea de la descripción Por aquí también Así que todo el mundo va a seguirme Porque cada vez hay un vídeo de preguntas y respuestas hechas por vosotros No olvides suscribiros al canal con la campanita Super importante la campanita Porque este año llegamos al millón Si este vídeo llega a 10.000 likes Voy a hacer un preguntas y respuestas con esta cosita con mi padre Donde se va a liar muy pero que muy parda Y es que además aquí pone una cosa Fijaros En los tres puntitos estos A ver ¿Qué es esto? No lo veo A ver A ver, lo dejo por aquí ¡Pum! ¡Código ART de la acción de Fortnite! ¡Este detector sí sabe qué código utilizar! Si no lo utilizáis, sois unos mentirosos por la vida Ahora sí que sí Comenzamos con el vídeo Vale mis amigos y mis amigas Ya estamos por aquí por Fortnite Simplemente os digo que no he jugado absolutamente casi nada a este juego Desde que salió esta temporada O sea, soy nivel 10 Pero no pasa nada Vamos a irnos a modo solitario Vamos a darle a aceptar Y vamos a entrar a una partida Porque este vídeo nos espera cosas muy, pero que muy vergonzosas Y que vosotros vais a comprobar si son mentira o si son verdad Así que yo me quedaría hasta el final del vídeo Nuestro primer destino va a ser... Parque Placetero Dios, que motivado estoy para este vídeo Vale, que hay algo en esta casa ¿Dónde está los demás? Vale, hay uno ahí Que viene, que viene, que viene este pavo, eh Dios mío, pero este hombre Vamos, sí señor Vedazo kill, chavales Let's go La primera pregunta en camino La primera pregunta es de un amigo mío ¿Queréis que visteis bien? Y un emoticono de... Mua 3, 2, 1 Le damos al start Y yo digo que sí Más o menos visto bien Por favor Pulsador o como te llames Detector de mentiras No me des un calambrazo que huele mucho, eh Uff Menos mal, me había cagado, te lo prometo Chavales, digo la verdad Más o menos visto bien Cuidado que por aquí tienen que ver más gente 100% Madre mía, que deleteado le acabo de meter Madre mía Sí, sí, sí Tú tírame granadas Tírame granadas, va Vamos, sí señor Segunda maldita kill Y segunda pregunta Muy, pero que muy salseante Siguiente preguntita que es de Juan Antonio ¿Te pasarías por mujer para ver a otra mujer desnuda? Eh, estás enfermo amigo, estás enfermísima Y yo diría que no Es que os estoy diciendo las verdades Jamás me pasaría por una mujer para ver a otra mujer desnuda ¿Qué es eso? ¿Vale? Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás amigo? ¿How are you en inglés? Y otra pregunta Muy, pero que muy salseante Esta es muy complicada ¿Alguna vez le has pedido salir a alguien Y te ha mandado a la ferezón? Sí Ay, soy el puto amo con esta cosa Es que yo no lo entiendo Voy a coger este barco Y me voy a mirar para la zona Reventadísimo hermano Vamos, sí señor Pedazo kill chicos Ahora mismo voy a poner dos preguntas Porque si no este vídeo se queda en Tres o cuatro preguntitas nada más A ver, voy a apagarlo A lo mejor está trucado o algo, vale Lo apago Y lo vuelvo a encender Vale, perfecto A lo mejor esta cosa está trucada o algo Voy a analizarme la mano otra vez Mirad, no hay trampas ni cartón, eh ¿Saldrías con alguien que es mayor o con una fan tuya? Con una fan mía lo dudo bastante Pero con alguna persona mayor Yo diría que sí En total sería que no No me jodas, eh Detector, por favor No me des un calambrazo Bien Ahora mismo literalmente estaréis diciendo Yo quiero que le dé un calambrazo a esta cosa Para verle sufrir Design nos pregunta ¿Has mandado nudes alguna vez? Nunca he mandado nudes Así que mi respuesta Va a ser que no Que hijo de puta Eres una mierda Os lo prometo que duele muchísimo Esta cosa tendría que estar literalmente prohibidísima Esta cosa dice que estoy mintiendo Si creéis a esta cosa Sería que sí que me han dado nudes Yo lo dejo por ahí en el aire Dios, 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 Dios Buah, ratón Que ratón Tú, que ratón Vale, vale Encerrado, encerrado, encerrado Chicos Tranquilos Vamos, sí, señor Pa' tu casa Otras dos preguntas que os voy a añadir Let's go Aquí viene una pregunta que me habéis preguntado muchísimas chicas ¿Saldrías con una fan? Me presto voluntaria, me dice 3, 2, 1 Nunca Nunca saldría con una fan Uff Te lo prometo que pensaba que me iba a dar un calambrazo Menos mal Que esta cosa, no sé Me quiere Me quiere Me quiere Es que literalmente no os estoy mintiendo en este vídeo Jamás De los jamases saldría con una fan A no ser Que fueras tú ¿Has intentado ligar con alguien diciendo que eres famoso? ¿Cuál? Lo primero es que yo ni de coña me considero famoso Así que Nunca he utilizado, entre comillas, mi fama Para ligar con alguien Por favor Vale Vamos Vamos Como te quiero Coño Dios Que bueno que soy Que bueno que estoy Vale Cogemos esto Nos ponemos a 200 de vida Y vamos a ganar la partida Porque está construyendo con esas paredes Vámonos chicos Vámonos de aquí Porque esta pelea no nos conviene Vámonos de aquí Tranquilamente por aquí Nos metemos en este río Que nos cura a un millón de vida En esa pelea hubiese muerto 100% Vuelve a abrir cerdo Vuelve a abrir Vuelve a abrir Vuelve a abrir Vuelve a abrir aquí hombre Uy Dios no le doy ni una bala tío En tu vida me vas a rusiar Cerdo Vámonos de aquí Te hago ya Vale perfecto Aquí estamos muy bien Vale 7 vidas Perfecto Perfectísimo Vaya Cerdo Cerdo Eres un cerdo tío Reventadísimo Reventadísimo Muerto Si señor Vamos anónimo A tu casa ¿Matarías a tus padres Por un billón de euros? Ni de coña Vamos Ni de coña Porque para que yo quiera Un billón de euros ¿Sabes? Ah esta va a ser fácil Me vas a decir que si 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 Mis cojones que si Duele Esto parece que esta hecho De plástico Pero no Vale Voy a intentar coger sus materiales No cerdo Eres un cerdo Vale Creo que no tenía ni materiales Este hombre Vale Confirmamos que no tenía ni materiales Este men Muertísimo Ese hombre esta muertísimo Tu Perdón Fua Estoy nerviosísimo Tío Pero que te estoy salvando Mamamos chicos Mamamos Acabamos oficialmente De mamarla No puede ser Puto Os voy a dejar otra preguntita La última ¿No? Que también es muy salseante Y la última pregunta De este video Nos la hace World Michin ¿Quisieres ser chica? 3 2 1 Y mi respuesta Es Que no No soy machista Vale Ni nada de lo que es Porque No sé No me gusta ¿Qué mierda? Me ha cojonado Y todo Pero por qué Ha empezado a vibrar Que esto no es un vibrador Que yo esto no compré Para vibrar Os lo prometo Que me ha asustado Pero que flipa Y bueno chicos Si queréis más videos Con esta cosa Preciosa de aquí Que hoy Me ha traído mucha suerte No olvidéis pegar los 10.000 likes Y si llegamos Haré un episodio Con mi padre Con preguntas Muchísimo más Sanseantes Yo soy Dorta No olvidéis Suscribiros al canal Código Arte de la Tierra de Fortnite Como ya sabéis Como dice esta cosa Adiós amigos Can I be your superhero Superhero